Así que voy a buscar por esta zona a ver si encuentro Algo mucho más interesante Para eso, así que ve que No puede ser, no Tú, 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 tú Aparta, no puede ser Acabo de encontrar un Pokémon Legendario No puede ser Chicos, he encontrado un legendario ¿Y qué pasa, chavales? Soy Viripal, aquí estoy en un nuevo vídeo Y como veis, un nuevo capítulo de Pixelmon Y en el capítulo de hoy, antes de que me enfrente Contra este que tiene mucho nivel Voy a buscar Pokémon Para capturarlos, ojo que viene este A luchar, y el caso es que sí Como ya sabéis, en el capítulo anterior Encontramos el primer gimnasio que fue El de Roca, aunque bueno, no nos dio la medalla Roca, sino nos dio la medalla Muro, pero igualmente me sirve Pero antes, chicos, tenéis que hacer Una cosa por mí, y es suscribiros al canal Y activar la campanilla para que os avise De todos mis futuros vídeos y directos Que vaya a ir subiendo, porque YouTube está mal Y estamos pasando por un mal momento Todos los que viene siendo el grupo de Mundo León Entonces necesitamos todo vuestro apoyo, vuestra ayuda Suscribiéndoos y activando La campanilla para que no os perdáis ninguno De nuestros vídeos, también en la descripción Del vídeo estará mi canal Secreto de Game Street, que habrá Una segunda parte, sí, sí, sí Chicos, como lo oís, habrá una segunda Parte de Pixelmon En Game Street, así que no sé Qué estáis esperando para ir a Game Street Y verlo, y también estará en la descripción Del vídeo todos los canales De los integrantes de esta increíble Serie, y yo creo que sí, que sí Ya está todo dicho, y ahora vamos a buscar A muchos Pokémon Porque quiero, a ver, a cuál Pokémon nos podemos Enfrentar para capturarlo, a ver Este, este es un cobarde, así que mejor no Vale, me gustaría tener Un Starly, me podría servir ¿Por qué diréis? Bueno, porque Tiene, creo que dos evoluciones Si no recuerdo mal, y además Necesito uno de tipo Volador para Uno de tipo volador para poder, pues Enseñarle vuelo y todo eso, así que vamos a luchar Contra él, aunque está a un nivel muy bajo Así que directamente Creo que voy a huir, vale, le voy a lanzar Directamente una Una Pokéball, venga, una Pokéball, vamos a jugarnos Con una Pokéball, así que vamos, ahí está Bueno, he fallado dos, no pasa Absolutamente nada, porque las puedo recuperar Ahí está, perfecto, vale, se la lanzamos Dime que sí, vamos, vamos, vamos Y... Se ha escapado, vale, se ha escapado, no pasa nada Lo he capturado Eso es que lo he capturado, ¿no? Sí, lo he capturado, perfecto, un Starly Ahora es mío Bien, chicos, pues ya tengo Un Starly, así que ya puedo Entrenarlo, lo voy a entrenar, por cierto Así que voy a tenerlo como En el primer lugar Lo voy a poner en el primer lugar Y lo voy a entrenar Así que cuando esté a un nivel decente Nos vemos Bien, después de un duro entrenamiento Ya está en nivel 13 Y diréis, Minipalaki, ¿por qué está el 13? ¿Por qué lo has dejado en el 13? Pues muy simple, querido amigo Y es porque a nivel 14 Evoluciona, así que vamos a enfrentarnos A uno que sea a un nivel decente Para poder evolucionar, ahí está, perfecto Vale, vamos a luchar contra este pajarito Vamos a hacerlo Hacerlo bien, perfecto Y ahora vamos a darle Un ataque rápido Vamos, eso es, perfecto Un ataque rápido Porque eso siempre Ataca primero Y se acabó Vale, debilitado 53 puntos Ha ganado la batalla Dejo todo Ahora me voy a enfrentar a este Que está en nivel 40 Pues este me va a destrozar un poco Lo que viene siendo efectivamente Pues nada, chicos Venga, corre No puedo escapar Pues nada Voy a tener que enfrentarme a él No puedo escapar Venga, me los va a matar a todos Porque no puedo huir Venga, vamos Escapa ya Por favor Escapa No puedo escapar, eh Me los va a matar a todos Y ahora escapa Este es el Zagun Dejadme en paz Dejadme en paz Vale, voy a Voy a esto Voy a Curarlos Y en cuanto Este casi para evolucionar Nos vemos Vale, chicos Ahí está Zangosa debilitado Que ha conseguido 235 puntos de experiencia Ha ganado la batalla Ha subido de nivel Ahí tiene todos los PS Y está nuestro querido compañero Evolucionando Y vamos Tengo que cambiar esto Porque no sé como realmente se cambia la cámara Me gustaría saberlo Para... Si me lo podéis dejar en los comentarios Y acaba de evolucionar a esta rabia Pero os tengo que decir Una cosa muy, muy importante Y es que si queréis Que le ponga El nombre a uno de mis Pokémon Es decir, por ejemplo Si a Ivysur queréis que le ponga Vuestro nombre Tenéis que dejármelo en los comentarios Que nombre queréis que le ponga Y yo encantadísimo De la maldita vida Lo haré sin ningún tipo de problema Es decir Me decís Minipalaki Ponle Yo que sea a Ivysur O a cualquiera de tus Pokémon Ponle Mi nombre Y yo encantadísimo Lo haré Así que Dejadlo en los comentarios Y ahora vamos a Seguir entrenando A nuestro Pokémon Estarabia Pero Voy a ir A curarlo Lo primero Bien Ya están curados Así que vamos a ver Si podemos encontrar A otro Pokémon Que digas Tu madre mía Pedrín Que este puede Servir de buen entrenamiento Vale Biblion Venga Vamos a intentar Enfrentarnos a él A ver si nos deja A ver Vamos Por favor No vueles Ahí está Perfecto Vale Vamos a hacerle Un ataque rápido Vale Bien Aunque él me ha paralizado Vale No puede moverse Bien Buah Un golpe Pues directamente De dos golpes Me mata Vale Y se acabó Pues nada Corre por favor No puedo escapar Que pensabas con que no puedo escapar Escapar No puedo escapar Venga Hasta que no pueda escapar Perfecto Ahora voy otra vez A curarlo Maldita sea Vale Hay un Pokémon Que quiere venir corriendo por mí Ahí está Perfecto Vamos a intentar Enfrentarnos a él Vale Un ataque rápido Vale Para siempre atacar Primero Vale Se ha ido A ver Yo siempre que le hago un ataque rápido Le voy a ganar la batalla A no ser que él me haga un golpe crítico Que en estos juegos O sea En Pixelmon No sé si es mi mala suerte Pero yo tengo una mala suerte Con los críticos Que por cierto En cuanto derrote a este Pokémon El otro me va a golpear Así que Tengo que salir Corriendo de ahí Porque es que si no Fijaros Uy ya venía por mí Este Es que no voy a luchar contra él Porque es de nivel 35 O sea Ni meta Ni ninguno Sería capaz Que por cierto En el siguiente capítulo Lo que voy a hacer es ir Al segundo gimnasio Que recordemos Que es de agua Así que Ibisur Será nuestra mejor baza Y bueno Metan también Pero bueno El caso es que voy a seguir Entrenando ahora A Staravia Para A ver si puedo evolucionarlo Perfecto Ahora vamos a enfrentarnos a este Bien Vamos a luchar Ataque rápido Siempre para atacar primero Perfecto Bien Este también Tiene un golpe bastante fuerte Pero bueno Le he hecho un buen ataque La verdad es que este Pokémon Es muy simple Para entrenar Perfecto 142 puntos de experiencia He ganado Pero Voy a irme rápido Para que no Vais fijaros Es que este Es de nivel 44 Y obviamente Vale aquí hay un objeto Vamos a ver que objeto es No es una Pokébal Obviamente Sé que será Es un Lo voy a coger Y que manía Pues nada Al final Me lo va a reventar Y ya está Voy a tener que Oh He huido Menos mal Ha recibido Vale Mete 32 Perfecto A ver si encontró Vuelo Si encontrase vuelo Sería bastante Bastante increíble Así que voy a seguir buscando A ver si encuentro Algún Pokémon así interesante Para poder Entrenar con él Pues nada chicos No he encontrado Así un Pokémon Interesante No he encontrado Nada que me pueda Servir de De entrenamiento O sea Ha sido todos De un demasiado De nivel Así que voy a buscar Por esta zona A ver si encuentro Algo mucho más Interesante Para eso Así que ve que No puede ser No Tú 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 Aparta No puede ser Acabo de encontrar Un Pokémon Legendario No puede ser Chicos He encontrado Un Legendario Tengo que capturarlo Pero como O sea Está a nivel 50 Pero Como Como leches Puedo capturarlo Esto va a ser Muy complicado Chicos Esto va a ser Muy muy complicado Porque está a nivel 50 Mal Dios Es precioso Fijaros Madre mía Lo quiero Pero Si me Ya me cuesta vencer A uno de nivel 40 Imagínate uno del nivel 50 Madre mía Tiene que ser mío Mew Tiene que ser mío Dios Es mi Pokémon favorito Chicos ¿Qué hago? No tengo Master Ball Lo único que tengo son Voy a utilizar las Ultra Ball Vale Voy a utilizar las Ultra Ball Vamos Tengo que intentar Verlo Para lanzarle Las Ultra Ball ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Dios Es que es precioso Vale Voy a lanzarle una Vale Vale He lanzado la primera Vamos Vamos No se ha escapado Vale Vamos No La ha roto ¿Qué leches? La ha roto Chicos Vale Ahora esta ha servido Vamos Vamos No se ha escapado Chicos Chicos No 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 Este viene a pelearme Vale chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a continuar en Gamestery ¿Vale? En Gamestery se verá Si consigo este Pokémon legendario Así que chicos Id a la descripción del vídeo O esperad a que esto termine Para que en la pantalla final Os salga El link directo A Gamestery Al vídeo de Gamestery Así que Chicos Nos vemos Ahora mismo en Gamestery ¡Suscríbete al canal!